Lavadora dobletina Mave de 13 kilos. ¿Estás pensando en comprarte una? Entonces quédate en este vídeo porque Gran Hogar te dará detalle qué tiene esta lavadora y para qué sirve cada una de sus partes. ¡Comenzamos! Empezamos con su apartado estético. Comenzamos con sus bordes redondeados, cuerpo con líneas verticales de color blanco y una cabecera de color negro con unas líneas y perillas grises. Sus laterales contienen estas muescas que nos ayudarán a reducir el ruido que tendría en el lavado. Su tapa izquierda es desmontable y la derecha no se puede retirar. Ahora veamos qué viene dentro cuando la abrimos por primera vez. Tendremos su manguera de desagüe, manguera de suministro de agua, tapa para tina de centrifugado, manual de instrucciones, filtro a trapapeluzas, abrazadera para manguera de desagüe y por último las patas de la lavadora. Una vez visto todos sus implementos, observaremos el interior de la lavadora. En esa sección veremos el lugar donde colocaremos el filtro a trapapeluzas. También contaremos con las guías para nivel de agua, la misma que nos dice que esta lavadora solo cuenta con 6 niveles de agua como máximo. Su tambor cuenta con unas muescas en forma de círculo para ayudarte con una mejor tracción para tu ropa. Además cuenta con este tornillo que te permitirá retirarlo en caso de que una moneda o suciedad se haya acumulado en su interior. Si no tienes conocimiento sobre el tema te recomendamos no hacerlo ya que podrías averiar tu lavadora y perder la garantía si aún la tienes. En su apartado de secado veremos que su tapa se abre con un poco de presión. En el interior podremos ver lo normal que viene en una secadora en este tipo de lavadoras. Estos orificios es por donde va a salir el agua que escurre de la ropa y con esta tapa ajustaremos la ropa para que no se mueva. Ya hemos visto la mitad de la lavadora ahora vamos por sus controles iniciando desde la izquierda hacia la derecha. Alerta de sponsor, alerta de sponsor, alerta de sponsor. Antes de seguir con los controles de esta lavadora debemos decirte que solo con visitar www.granhogar.com.es puedes comprar este producto y muchos artículos para el hogar con tan solo un clic. Además todas tus compras tienen envío a nivel nacional. Recuerda que también puedes visitarnos en tu agencia más cercana o escribirnos a nuestra whatsapp para ayudarte a elegir la lavadora o el electrodoméstico perfecto para tu hogar. Compra lo mejor con los mejores con Gran Hogar. Regresando al tema, esta sección contiene la entrada de agua y la palanca para elegir donde queremos que vaya. Aquí pondremos la manguera de suministro de agua de esta forma. Y con esta palanquita haremos que el agua pueda dirigirse hacia donde querramos. En la lavadora sería en esta posición y en la secadora sería en esta. Luego nos vamos a encontrar con una perilla de lavado que va desde los 5 hasta los 45 minutos. Si nos damos cuenta aquí dice remojo. Esto significa que tendremos un tiempo de 30 a 45 minutos de intervalos para reposo y agitación, agregando un tiempo a lavado. La perilla que le continúa es la del tipo de lavado. Este es algo sencilla pero práctica. Aquí decidiremos que estamos lavando. La ropa ligera o ropa normal. En ropa ligera podremos considerar ropa interior, ropa de bebé, camisetas, camisetillas. En la ropa normal podremos considerar edredones, pantalones, jeans, camisas, etc. Adicionalmente en esta perilla podremos encontrar el modo de desagüe. Esta permitirá expulsar el agua de tu lavadora. Por último tendremos la perilla de centrifugado. Esto nos permitirá hasta 5 minutos de secado. No hay tanto que hablar sobre este control porque hace lo que tiene que hacer cuando tiene que hacerlo. Ahora vamos a su parte trasera. Aquí nos encontramos con esta sección para poner la manguera de desagüe. En este momento no la pondremos porque no queremos dañar la integridad del producto. Pero créeme cuando te digo que es fácil colocarla. Solo tienes que revisar el manual así que si ya lo botaste ve a recuperarlo. Gran Hogar siempre se preocupa por ti y por tu compra. Por eso te darán las siguientes recomendaciones. No conectes otros aparatos en el mismo contacto eléctrico. No coloques este producto en un lugar húmedo como por ejemplo el baño. Es recomendable no dejar la ropa mojada sobre los controles. Si quieres usar agua caliente no debes exceder los 50 grados centígrados. No uses la máxima capacidad de carga en la lavadora. Te recomendamos lavar el filtro contra desbordamiento cada dos meses. Hemos llegado al fin de este video. Si te ha gustado déjanos tu like y coméntanos si te gustaría que realicemos algún review de un producto en particular. Comparte con todos tus amigos y no te pierdas de nuestros sorteos. Hasta una próxima.